¡Suscríbete al canal! 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 Ahí sí que le he dado, ¿eh? Vale, me ha parecido ver algo junto a la presa. Bueno, o sea, yo sé que esto lo estábamos haciendo muy bien en sigilo hasta que de repente de la nada ha cogido y... Y me ha visto uno de forma muy gratuita. Llevo todo esto. ¡Examina el dispositivo! ¿Qué dispositivo? Aquí hay algo. Investiga el cambiamento rebelde. Pues no sé qué más te va a mostrar el foco. Los rebeldes montaron aquí una gran operación. Tiene que haber algo más que nos explique lo que pasó. He visto algo de equipo junto a las cascadas. Restos de máquinas y componentes de corruptor. Usados para sabotajes. ¿Qué probaban los rebeldes aquí? No lo sé. Entonces, ¿qué son todas estas máquinas muertas? ¿Fallos? Puede. Creo que he visto equipo en los riscos cercanos a las cascadas. En los riscos cercanos a las cascadas. Sí, porque aquí, aquí encima de la máquina se hay algo que mirar. ¿Tengo que mirar algo? ¿Hay algo para mirar ahí encima? ¿Se puede mover? Sí, eso se puede mover con el garfio, ¿no? ¿Esto azul? ¿No puedo tirar más? A ver, a ver, ¿cómo va esto? No, 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 no entiendo qué puedo hacer con eso. No, no entiendo. ¿Qué estoy buscando? Es que no sé qué estoy buscando. Artillero rebelde pesado. ¿Qué pasa? ¿Esa tiene información o algo? ¿Dónde esperas? Es que no me estoy enterando. ¿Cuál es el objetivo? Investigar el campamento rebelde. Vale. Vale, esto tengo que investigar, lo supongo. La balista esta. No, no creo que sirva para nada ahora mismo, ¿no? Mensaje para Gunda. Joder, allí. No sé quién es Gunda, pero vamos. Vamos a ver eso porque está ahí, claro. Es que la zona esta es grande, tío. Voy a ponerte aquí a buscar cosas. ¿Cómo que vuelve a Aloy? Hay un mensaje para Gunda. ¿Será importante el mensaje para Gunda? Digo yo. Es un mensaje de uno de los hijos de Prometeo. Dice que los rebeldes iban a marcharse, pero que se pusieron a custodiar la presa cuando el agua se empezó a depurar. Vieron una oportunidad y la aprovecharon. Creo que ya sé lo que pasó. Los rebeldes atraían a las máquinas para poder sabotearlas. Pero no lo hicieron con todas, así que las mataron con la balista. Y eso formó la presa. Cuando vieron que obstruía el agua fresca y se estancaba la sopo carmesí, decidieron quedarse y protegerla. Serán rastreros. Querían intoxicarnos para debilitarnos. La presa. ¿La puedes romper? Iré a mirar. Escanearé la presa para buscar un punto de ley. Vale. Yo ya le he encontrado un punto débil. Hay un saco explosivo de máquina dentro de la presa. No creo que pueda seguirme a robarlo todo. Debo buscar cómo exponerlo. Ahí está el saco. Habrá que disparar con algo potente para volarlo. Aunque no puedo hacerlo todo a la vez. Para eso es Ateca. La balista. Eh, Ateca. ¿Puedes subir ahí? ¿Y disparar un virote mientras la mantengo abierta? Un arma a revés. ¿Y una prenda de venta? ¿Y disparar un cálculo? Cuando quieras. Espero que funcione. ¿Espera? Sí, sí, esperando llevo un rato. ¿Espera? ¿Espera? Buena destrucción. Buen vuelo. Ja, ja. Lo logramos. Yes. ¿Espera? Se acabó. Después de tanto tiempo, nos hemos librado del agua envenenada. Gracias, Aloy. He de volver a Marjal Espina. Espero que vayas a verme. Te mereces una recompensa. Muy bien. Buenas vistas desde aquí. Los rebeldes los habrán espiado. Estaría bien bajar planeando. Sí, estaría bien bajar planeando. Está guapo, está guapo. Sí, sí, sí. Había que bajar. Había que bajar planeando. Vale. Pues... Pues muy guapo, muy guapo esto. Bien, misión interesante, ¿no? Me hemos liberado a esta gente del... del agua roja. Mirad. Fua. Cómo se nota, ¿eh? Se nota, se nota la diferencia. Esto ahora sí es agua que se puede consumir. Era un lugar donde los rebeldes probaban el control sobre las máquinas. Ahí está contándole, no sé a quién. De la escuadra, supongo. De las cuadras en la presa. Nuestras hazañas. Juntas. Cierto. Fijaos. Marjal Espina no tiene Sofocarme, sí. Ya no tenemos que temer al veneno. Parece que por primera vez en meses nos lavaremos las heridas con agua limpia. ¿Cómo te encuentras, Tela? ¿No se les ocurrió subir antes a ver si había algo? Todavía no. Pequeña guerrera. Te prometí una recompensa a la altura de tus hazañas. No se me ha ocurrido nada mejor que esto. Gracias. Allá a donde te lleven tus viajes. Que siempre vueles sobre las alas de los diez. Pues muchas gracias. A ver qué me ha dado. Expoleadora Tenac. ¿Y eso qué? ¿Es un... ¿Un tondo? Pues sí. Es un tondo. Vale. Bueno. Me gusta más el que tengo. Bueno. No lo creas. No sé. Ya iríamos comprobando todos los atendos. Vale. ¿Qué podemos hacer? Bueno. ¿Vamos a hacer esta misión? Vamos a ir a hacer esa otra. El promontorio. Para esto. ¿Dónde podemos ir? ¿O dónde tenemos que ir? Mejor dicho. ¿Tenemos que ir? A... Bueno. Por culo tenemos que ir. Tenemos que ir bastante lejos. A ver. Alguna obra debe haber por aquí. ¿No? Hay una obra ahí. Sí. Sí. La campeona. La campeona. Sí. Hola. ¿Qué tal? Tiene un foso de lucho por aquí. Esto es grande. Esto es el... Bueno. Es donde se ubica el clan de las Cierabajas. ¿No? Parece que es el... Su lugar principal. Vale. Pues vamos a hacer un viaje rápido. Desde aquí. Hasta... Una zona bastante lejana. ¿Qué va a ser? Estas obras están desconocidas. Está el refugio de arriba. Yo creo que de Canto Llano. Sí. Yo creo que directamente nos vamos a Canto Llano. Y desde Canto Llano ya al Promontorio. A ver qué nos encontramos allí. Promontorio. ¿Qué teníamos que hacer ahí en el Promontorio? ¿De qué iba? ¿De qué iba esta misión? Mira los cantos. Mira los cantos. Vale. Esto era la... La mujer esta, ¿no? Que había ido... Que se quería unir al coro y tal. Y que había muerto. Bueno. Ufff. Pero que no parecía. Creo que era eso. Todo el mundo aquí flipando con los conlanados cantando. La verdad que no sé por qué están cantando. No sé por qué se diseñaron con el objetivo de... O bueno, con... Con la posibilidad de cantar. No sé a quién se le ocurrió eso. El diseño de estas máquinas. Pero mira, por lo menos tiene a la gente contenta. Jugar de pastadores desconocido. Yo creo que no me hace falta nada de pastadores. Vale. La base de Promontorio está por aquí, chicos. A 100 pasos. Debe estar ya por aquí cerquita. No hay ninguna zona de enganche. No. Puede que escalar poco a poco. ¿Para los surcacielos a que son débiles? ¿Para los surcacielos dónde están, tío? No los veo ahora. Todo da igual. Esto dice que explota, ¿no? ¿Ha muerto el pastador ese? Vale, va a morir con las llamas. Todas las máquinas de adquisición abatidas. Anda, mira. Nos quedaban los pastadores. Es que es verdad. Los pastadores no habíamos visto ninguno, tío. Con el objetivo con todas las máquinas. El surcacielos es débil al daño congelante. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, no exactamente, pero... Pero vale. No ha sido un mal tiro. Hola. A vosotros con encenderos el depósito estáis muertísimos, ¿no? Vale. ¿Faltan los surcacielos al otro? Ahí. Derribado. No, no, no. No quería subir, tío. A ver. Otro fuera. Tú, pero... Pero, vamos a ver. ¿Tú qué haces? Está muerto ya, tío. Está... A un hilo de vida. Pero antes de nada voy a recoger todo lo que... Los pastadores y todo esto. Vale, he conseguido una mejora para la cosechadora Autaru. Pero ese no es el atuendo que yo ahora he puesto, creo. Supongo que esa era una pieza de surcacielos. A ver. Ahí. No sé si he recogido todos. Voy a pensar que sí, ¿no? No, mira, está bien. Ahora sí, todos recogidos. Bien. Y me dice que busque la bolsa de semillas de Kalae. Luego esto. Tiene que examinar las huellas. Según Bree, aquí estaba el instrumento de su mujer. La partida de búsqueda concluyó que el río arrastró el cuerpo de Kalae. Pero si venía de allí, se habría quedado en el árbol. No creo que se cayera. Miraré en el promontorio por si se les pasó algo. Vale, miremos. ¿No hay que examinar las huellas? Parece que no. ¿El promontorio? Supongo que será por ahí. ¿Dónde es el promontorio? ¿Tengo que subir? A ver, voy a ir por aquí, pero se puede escalar. Pero no sé si hay que escalar. Sí, supongo. Incluso por aquí se puede subir. No hace falta no hace falta ir escalando. Yo creo que es bastante más rápido esto que acabo de hacer saltando que escalar. Me están tocando los huevos el promontorio. ¿El puente roto? ¿Senda del puente roto? ¿Qué es senda del puente roto? No, no sé a qué se refiere con la senda del puente roto. Un tiro. Un cuervo. ¿Un cuervo? Es un cuervo y me ha dejado carne salvaje. ¿Me va a elevar algo la carne salvaje? No sé. ¿Por aquí puedo subir? Bueno, se puede escalar al menos. ¿Es por aquí? No sé. Pero una idea ya he ido por dos sitios y alguien me ha dicho ya que por esos dos sitios no es. y aquí no va a ser. No sé dónde me está marcando aquí. ¿Esto es? No sé qué es. Por aquí ya está, tío. Pero si antes he venido por aquí y me ha dicho por aquí no es. En fin. Subiremos. Subiremos. A ver qué estás haciendo. Ahí. Subes. Hombre, tienes toda la pinta que es por aquí, ¿no? Un antiguo sendero utaro. Parece que aquí empezó el rito del descubrimiento. Sí. Eso parece. Vienen por aquí. Y siguen subiendo, ¿no? Hay escombros. Parecen restos del puente. Y aquí, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Escalada por alguna parte. ¿Qué es esto? Examinar el puente roto. Parece haber caído hace mucho tiempo. Quizá por una tormenta. Vale. Sí, aquí hay subida. Por aquí, evidentemente. Sí, seguro tuvo que escalar. A ver, aquí hay dos opciones. Si no se cayó, por la conclusión, es que está escándalo y si no se cayó. O la mató a una máquina. O sí que iba. Hostias. Hostias, qué bonito esto, ¿no? Mirad cómo se ve desde aquí Cantoyano, tío. Está bien. Está muy bonito, tío. Vale. Hay que ver en la mesa esta de piedra. ¿Qué pasa? ¿Qué huellas? ¿Estás escuchando a cantar aquí? ¿Estás escuchando a cantar aquí? ¿Estás escuchando a cantar? ¿Estás escuchando a cantar? Tienen restos de algo. ¿Del tinte que llevaba Kanae? Parece que dejó un rastro. Demasiado tenue para la partida de búsqueda, pero no para mi foco. Ahí está el rastro de tinte. Parece que lleva el borde del barranco. A ver. Bri dijo que era parte del brito del descubrimiento. Las marcas parecen antiguas. Aquí hay recursos. No parece que Kanae ya te gastas. No suelo romper los dos riles estos. Pero esto he dicho. Bueno, mira, pues lo rompo. Es que suelen tener muy pocas esquiras. No merece la pena. A ver, dice que esto suele... Hasta el fondo del barranca. El rastro termina aquí. En un montón de ramas rotas. Las examinaré más de cerca. A ver. Examina, examina las ramas rotas. Las ramas se rompieron hace poco. A causa de un forcejeo. Y aquí hay marcas de arrastre. Se dirigen a este matorral. Las seguiré con mi foco. Vale. Viene por aquí. Zona muy abierta. Zona de combatir contra máquinas. Probablemente. Muy probablemente. ¿Eh? ¿Cómo sabes que es Kalae? Si lo han estrangulado, no sé si lo no quieras. Su bolsa abrí. Su asesina intentó empujar a Kalae por el precipicio. Por eso la partida encontró su instrumento junto al río. Pero Kalae se resistió. Y la asesina la estranguló. Y la arrastró hasta aquí. Anda, aceptadores. Bueno, ya sabréis cómo irle. ¡Cápido! ¡Vale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vale! Ah, que vienen más. Vale. Hola. Ahora lo hemos tomado, lo hemos tomado. Hola. Pues a Kalae se la cargó la tía esta. ¿Por qué? No sé. Vaya tela, ¿no? Y a cuento de qué... A cuento de qué se cargaron a Kalae. Esta historia, esta historia, no sé, no sé, ¿eh? Bueno, voy a llevar cosas de aquí. ¿Qué chatarra trae? Algo, algo habrá para llevarse. Trae todo lo que haya. Bueno, será. Bien. ¿Algo más? Aquí estamos como en un límite del mapa, parece. Y nada, si encuentro un poquito más chatarra y si no, pues no parece que haya nada más. Hemos matado a los acechadores. Ay, pero parece que desde aquí puedo irme, ¿no? Parece que desde aquí puedo... Puedo ir a Cantoyano, ¿no? Mira, allí se ve el Titán. Cantoyano, las montañas... ¿La montaña es donde está la base, no? Sí, sí. Vale, pues... Hay que ir a Cantoyano. Puedo ir a Cantoyano desde aquí. Vamos. Hemos una bajadita por aquí que yo creo que va a estar guapo. Aquí abajo hay algo, ¿eh? No sé qué será. No, ¿quién es aquí? Parece un fuerte, ¿no? Eso no son unos cañones. Ojo, ojo, ojo. Que le caemos al dron desde arriba. Mira, nos hemos evitado hacer lo del dron. Porque justo venía desde arriba. Voy a atar. Mira, perfecto. Ha salido la jugada, perfecta. Vosotros sois pastadores. Os puedo... Vale, os puedo... Jabalí. ¿Por qué me lo marca en rojo el jabalí? Dudo que me va a faltar algo del jabalí. No sé qué iba a decir ya. Ah, sí, los pastadores, que no puedo montarlos. Ah, estos sí. A ti sí te puedo montar. Te voy a poner defensivo, tío, para que se esté quietecito. Venga. Te voy a poner defensivo, tío. Las monturas las voy a poner todas defensivas, ¿eh? Para que se estén quietecitos. Es increíble. Es como dijiste, los campos han vuelto a florecer. Dios. Y todo gracias a ti. Si no hubieras venido, los utarus seguirían muriendo de hambre, asediados por las máquinas. Me alegra que funcionase. Hostia, es que guapo, tío. Mira cómo ha cambiado todo, tío. Mira, mira, mira. Además, en el mapa se ve, tío. Ya está todo verde. Ha florecido todo. Hostia, es que guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Es que guapo, tío. Cómo ha crecido todo, tío. Cómo me hemos salvado, Cantoyano. Con la misión secundaria. Para que veáis lo que decía. Misión secundaria son relevantes. Los recados, no. Con un recado tú no vas a conseguir esto. Pero con una misión secundaria, sí. Llevo 35 minutos, pero bueno, vamos a acabar esta misión. Vamos a acabar esta misión. Acabamos esta misión. Y con ello el episodio de hoy. Venga, toma. Kalae no se cayó. Fue asesinada. ¿Qué? Subí al promontorio. Encontré a Kalae y... El cadáver de la mujer que la mató. Es imposible. La partida de búsqueda ya había explorado arriba. No había nada. Los cuerpos estaban en un claro apartado. La partida de búsqueda no pudo verlos. Parece que le atacó un acechador. Mientras intentaba esconder el cuerpo de Kalae. ¿Quién era? Esperaba que lo supieras. El traído de sus semillas. Esto pertenece a Lina. La aprendiza de Kel. No lo entiendo. ¿Por qué lo haría? Preguntémosle a Kel. Pero ella... ¿Eh, tú? ¿Dónde está Ken? La vi salir por la puerta este hace una hora. Iba a su hogar. Viento estival. ¿Estará huyendo? ¡Debe ir a juicio! Puedo alcanzarla. ¿Dónde está ese lugar? Busca el asentamiento en ruinas en nuestra frontera sur. Se... Se crió allí. Reuniremos a la guardia. Intentaremos alcanzarte. Parece ser que esta misión no ha acabado. Pues... No sé qué deciros. La misión no ha acabado, pero... Pero yo sí. La misión no ha acabado, pero yo sí. Vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí este episodio. Y seguiremos en el siguiente, chicos. Estamos en medio de esta misión, ¿no? De... El promontorio, que se llama. Y hay que... Hay que encontrar a esta... Esta mujer. A... Kel. Kel se llama, ¿no? Porque su aprendiza... Su aprendiza... Yo no sé si aprendiza está bien dicho. Sinceramente no lo sé. Pues su aprendiz. Su aprendiz... Es la que ha asesinado a... A la mujer de... De Bri. Y veremos qué... Qué es lo que ocurre, chicos. Por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así... ¡Puedes dejar un like y nos vemos, chicos! En la próxima. ¡Chao!